Música Que tal amigos y hoy hacemos unos bombones rellenos de toffee ¿A que si? Buenísimos y fácil Vamos a ver, para hacer estos bombones de toffee necesitaremos Chocolate de cobertura Y para el relleno, un poquitín de glucosa, azúcar, nata, nata para montar, crema de leche o crema para batir Whipping cream, es que en cada país se llama de una manera Un poquito de vainilla y mantequilla ¿Empezamos? Venga Pondremos un cazo al fuego con la nata Le pondremos también la glucosa Y una cucharadita de vainilla líquida Removemos un poquitín Y a calentar Mientras se nos está calentando la nata con la glucosa Vamos a poner un cazo en el fuego también Con el azúcar, que lo iremos poniendo poco a poco Iremos haciendo unas capas Así Hemos de buscar un color dorado Vamos añadiendo azúcar Y seguimos moviéndolo Mientras vamos haciendo el azúcar Ya añadiremos la mantequilla a la nata Así Y vamos a esperar que se disuelva totalmente Y aquí más azúcar Todo ya Os fijáis que color va cogiendo Apagamos el fuego ya Y empezaremos a poner poquito a poco La nata Qué bien que huele Lo mezclamos bien Las dos mezclas tienen que estar muy, muy calientes Ahora ya hemos parado el fuego Pero se acaba de integrar Porque el azúcar Coge muchísima temperatura Seguimos removiendo Bien, este es el toffee Ahora lo tenemos que dejar Que nos baje de temperatura Hasta llegar a los 20-22 grados Reservamos Hemos puesto Un pote de agua Para hacer un baño maría Y el chocolate Lo hemos rallado Para facilitar que se deshaga rápido Lo pondremos al baño maría Bueno, cuando el chocolate Ya lo tenemos así deshecho ¿Veis? Con esa textura Ahora lo que vamos a hacer es Templarlo Para templar el chocolate Tenemos que pasar Unas tres cuartas partes Del que tenemos aquí Sobre una superficie fría Y reservaremos Una cuarta parte Y ahora intentaremos Enfriarlo Lo más rápidamente posible Esto hace que el chocolate Quede muy muy brillante Cuando ya hemos enfriado El chocolate Lo vamos a pasar De nuevo Al bol Tenemos preparado Un molde Que lo vamos a rellenar Le ponemos El chocolate Distribuyéndolo Por todos los agujeros Procurando ya Llenarlos todos Así Así ¿Veis? Y ahora Quitamos todo el sobrante Todo el exceso Fuera Picamos un poquito Para que salgan todas las burbujas De aire Y seguidamente Le daremos la vuelta ¡Hop! Así Dando unas vueltas Así ¿Veis? Y ahora lo pasaremos Al frigorífico Durante unos 10-12 minutos Limpiamos Limpiamos bien Ahora lo que hemos hecho Lo que se llama La camisa del bombón Una vez se ha enfriado el toffee Esta es la textura Que hemos de conseguir ¿Veis? Porque este ahora Será el relleno Ahora lo vamos a pasar A una manga pastelera Hemos secado del frigorífico Nuestros bombones Y ahora ya Les vamos a hacer El relleno Tenemos una manga Que haremos Un agujerito Muy pequeñito Así Y empezaremos A rellenarlos Dejando siempre Un pequeño espacio Porque hemos de hacer La tapa Bueno Ya los tenemos Rellenarlos Hemos mantenido El chocolate Así En baño maría Para que no nos Se nos enfriara demasiado Y ahora vamos a hacer La tapa Para tapar estos bombones Vamos a hacer un truco Que se lo he visto hacer Al maestro Chocolatero Paco Torreblanca Un gran maestro Del chocolate Y ha hecho un truco Que me ha gustado mucho Para hacer Esta capa de encima Para ello Vamos a poner De chocolate Encima Un plástico Fijaros bien Sobre un plástico Ponemos el chocolate Y lo extenderemos bien Para que enfríe rápido Así una capa Y bueno Vamos a ver El invento Ahora lo tenemos Que poner Encima Haciendo ya La tapadora Ajaja Así Y apretaremos bien Con una herramienta Para quitar Todo el sobrante Y ahora lo tenemos Que dejar enfriado Los hemos tenido En el frigorífico Y ahora ya Una vez se ha endurecido El chocolate Vamos a sacar El plástico Así con suavidad ¡Vala! ¿Veis? Perfecto Y ahora ya Quitaremos Todo el sobrante Del chocolate Ahora vamos A desmollarlos Vale Y lo tenemos Que dar Unos golpecitos Vale ¡Qué bien! Mirad, mirad Qué cosa más bonita Nuestros bombones Bien Amigos Y amigas Ya tenemos aquí Nuestros bombones Rellenos De toffee Espero y deseo Que cuando los hagáis Os salgan tan buenos Como estos Yo ya los he probado Riquísimos ¡Gracias!